La semana fue bastante movida con informaciones relacionadas al presente y futuro de la selección nacional, donde una de las noticias destacadas es la aparición de Robert Junior Silguero, un talentoso volante zurdo, considerado una joya de las divisiones formativas del Palmeiras, y cuyo nombre trascendió de sobremanera debido a que el reconocido portal Globo Esporte, lo destacó en un artículo, bautizándolo como el Messi paraguayo. Ante la tentativa de los brasileros por intentar nacionalizar al chico de apenas 14 años, Robert Junior debutó con la selección paraguaya Sub-15 el día viernes, y desde entonces, todas las miradas se posan sobre el oriundo de Guarambaré, poseedor de un talento innato dentro del terreno de juego. Vamos a comentar esta noticia. El Messi paraguayo ya debutó con la albirroja. Una de las noticias que sacudió el enviene futbolero en la semana, es la aparición de Junior Silguero, parentoso jugador zurdo, de apenas 14 años de edad, a quien la página Globo Esporte lo destacó en un artículo. Ante la tentativa de Brasil por tratar de convencer al juvenil de unirse a sus selecciones inferiores, el apodado Messi paraguayo debutó con la selección Sub-15 de Paraguay, en la tarde del viernes, donde apenas disputó los primeros 40 minutos del primer tiempo, en la derrota de la albirrojita contra Chile, que se llevó el triunfo con un marcador de 3 goles contra 1. Pero al margen de la derrota, todas las miradas estaban puestas sobre Robert Junior, quien se calzó la camiseta albirroja, portando la número 10, una imagen que a lo mejor nos acostumbremos a ver muy de seguido en los próximos años. Oriundo de Guarambaré, el talentoso volante se desempeña en la demarcación de mediocampista creativo o extremo por derecha, y por sus condiciones, un notable control de pelota, mucha debilidad para sacarse rivales de encima, explosividad de arranque y buena pegada, recuerdan a un joven Lionel Messi, apodo con el que fue bautizado en Brasil, o mejor dicho, estigmatizado, ya que a ningún jugador joven le conviene ser objeto de tamaña comparación, algo que el representante y los padres del juvenil dejaron claro, afirmando que Robert Junior destacará pero por sus propios medios, porque condiciones tiene de sobra. Según cuenta la nota de Globo Esporte, el oriundo de J. Augusto Saldívar se mudó a Brasil en el año 2019, tras una oferta de trabajo que recibió su padre. Ese mismo año, jugando en campeonatos juveniles de Brasil, Robert llamó la atención de varios clubes debido a dos características, su velocidad combinada con regate corto, además de ser zurdo. En mayo del 2022, sus padres lo llevaron a probar al Palmeiras, donde firmó un contrato de formación con tres años de vigencia, y cuando cumpla los 16 años, podría firmar un contrato profesional. Con un metro sesenta y dos de altura y apenas 48 kilos, Robert Junior destaca por su parecido físico con Lionel Messi. El juvenil, a su vez, llama la atención por su juego rápido, sprint de regates cortos, el buen aprovechamiento de los tiros lejanos, además del buen uso de ambas piernas. En 2023, en su primera temporada con Palmeiras, Robert Junior marcó 23 goles y 15 asistencias en 40 partidos, y además se consagró campeón del torneo paulista sub-14. Esta semana, Robert Junior fue citado por el entrenador Gerardo González, de la selección paraguaya sub-15, para disputar el cuadrangular internacional sub-15 que arrancó la noche del viernes, en nuestro país, donde este domingo, a partir de las 20 horas y con transmisión de Tivo Sports, Paraguay jugará ante Colombia, donde seguramente Robert Junior volverá a tener minutos con la albirrojita. Veremos cómo se desarrolla la evolución de este prometedor jugador, que reiteramos, es apenas un niño de 14 años, por lo que no tiene mucho sentido cargarle la responsabilidad de compararlo con Messi, ya que la última vez que en Paraguay comparamos a una promesa con Messi, las cosas no salieron muy bien que digamos. Dicho lo cual debemos mantener la prudencia, y esperemos que tanto en su club como en la selección juvenil de Paraguay, le provean de todas las herramientas necesarias para que el día de mañana tenga una formación integral como futbolista. Haciendo paralelismos, el caso de Robert Junior recuerda al de los hermanos mellizos Fabricio y Mauricio Rodríguez, ambos de 13 años, actualmente en la escuela de fútbol del Club Sport Colombia, cuyo caso ganó protagonismo el año pasado, cuando surgió la información de que ambos estaban siendo monitoreados por cazatalentos del Real Madrid o el Barcelona de España. No obstante, la última vez que la prensa local promocionó por las nupes a un par de mellizos surgidos de la cantera de Sport Colombia, al final las cosas tampoco resultaron tan bien que digamos, así que debemos ser cautos, no quemar a estos jugadores antes de tiempo, sino permitirles crecer y desarrollar su potencial de manera orgánica. En fin, como siempre te invito a que dejes tu opinión en los comentarios, qué impresiones te dejó Robert Junior Silguero, si te parece que será la próxima gran cosa, o si será otra estrella fugaz que se apagará por el camino. Personalmente le veo grandes condiciones, pero lo mejor es dejar que se desarrolle tranquilo, y no endilgarle la mochila de llenar los zapatos de fulano o mengano, sino permitirle seguir su propio camino en el mundo del fútbol. Lo dicho, sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!